Consume Mexicano Es Consume Mexicano, HH Es Ebly CKJ de Edmude, Chek, Cheka Voy a llegar al final Voy a llegar al final para poder tocar la cima Voy a plantar mi bandera y levantar manos arriba Para así sentir el aire de triunfo y de la victoria Nadie va a regresarme, nunca al punto de partida Sé bien a dónde voy, lo tengo escrito en el papel No hay tropiezo ni suceso que me pueda desvanecer Todo es un aprendizaje, mi crisis en la derrota Brota nota, poesías y poemas brotan Cuando se trata de hacerlo desde el alma explota Todo tu conocimiento, no hay límite en esto Apuesto, miedos solo son mentales Traigo los tan antes puestos No dejo que me carcoman, que me coman el cerebro No voy a dejar mis sueños como lo hice una vez Digan lo que me diga, para mí nadie es juez Voy a hacerlo a mi manera, mira bien Ese es el modo desde que tome las riendas Ahora todo lo controlo Ahora todo lo controlo Desde que tome las riendas, ahora todo lo controlo No me voy a dejar caer aunque siga nadando en contra Si una puerta se cierra siempre va a abrirse la otra Voy a confiar en mi instinto No soy más un idiota, bendito por ser distinto Aquí es donde el eslabón se corta Consecuenta el fundamento, no nací pa' ser del resto Por eso es que me distingo, soy el perro más apuesto Claro que quiero dinero y también una vida estable Quizás fama, dime si está mal que lo hable Quien no quiere el bien propio, llámame responsable Creo que es lo más obvio que esta mierda es imparable Ingobernable, esa es mi esencia Si no fuera así quien fuese, dime quién sería yo Si hiciera caso a lo que dicen Y es que pese a lo que pese, haré que él siempre estropiece Pa' callar boca tras boca tras boca mil veces, nene Mil veces, nene Pa' callar boca tras boca tras boca mil veces, nene Ahora todo lo controlo Desde que tome las riendas, ahora todo lo controlo Ahora todo lo controlo Desde que tome las riendas, ahora todo lo controlo Ahora todo lo controlo Desde que tome las riendas, ahora todo lo controlo Ahora todo lo controlo Desde que tome las riendas, ahora todo lo controlo El límite es el cielo El límite es el cielo